11 Agosto, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto En los últimos 10 años la carrera de Luis Miguel parecía estar cayendo en picada, por problemas económicos y personales, hasta que Netflix lo rescató y ahora sus próximas fechas de conciertos lucen en su mayoría gotas. Fue tal éxito la primera temporada de la serie sobre su vida que sus temas musicales revivieron entre la generación actual. Para quienes no conocían ni escuchaban al cantante fue una oportunidad para entender a este ídolo que algunos pensaban estaba destinado a desaparecer, tras más 30 años de carrera. Con ayuda de la serie El Sol de México se convirtió nuevamente en tema de conversación y, también, en banda de sonido. No había forma de terminar de ver un capítulo y no correr en busca de algunos de sus discos, o bien, sencillos a través de las diversas plataformas, entre ellas Spotify. Record de escuchas en Spotify Los temas del cantante alcanzaron su punto más alto en la historia dentro de la plataforma de música, pues sus escuchas han aumentado 194% en comparación al promedio de escuchas previo al estreno de la serie biográfica. En la serie debió a conocer el supuesto origen de la canción Culpable o no, la cual presentó un aumento de 4000% de escuchas en Spotify y además, ocupa el número 4 en el top 50 de México. Además, tras el estreno del primer capítulo de la serie, Los temas Cuando Caliente el Sol aumentó 50%, y Soy Como Quiero Ser, 993%. Después del estreno del segundo episodio, los estrellas de Yo que no vivo sin tía aumentaron 500%. Hasta hoy, Luis Miguel tiene 27 canciones en el top 200 de Spotify México, estableciendo otro nuevo récord giras con éxito una vez superadas sus problemas de salud, Luis Miguel volvió al Auditorio Nacional con su gira México por siempre. Lleva ya más de 20 fechas en el recinto. Tras el término de la primera temporada de Luis Miguel, la serie, sus conciertos en México, Estados Unidos y España han estado siempre llenos. Durante este año, Luis Miguel tiene programado 76 conciertos en los tres países. En México, además de la capital, la gira ha tocado ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Acapulco, León y ayer se agregó la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, surreste mexicano, donde se presentará el 26 de octubre. Al consultar su calendario de gira en la página oficial, pudimos constatar que la mayoría de los lugares a visitar ya se encuentran con entradas agotadas, lo que representa un éxito asegurado para el cantante.